Este programa es presentado por El Parador Restaurant Una de las cantinas más grandes de Miami Picata Gourmet Ahora con todo lo que necesites para tus fiestas Bolívar Rest Lounge Kuna Star Auto Detailing Techie Films Y El Punto Producciones Soluciones Audiovisuales Hola, soy Reynaldo José Y hoy tenemos un programa increíble Bacano Como dicen nuestros hermanos colombianos Vamos a estar en el restaurante Bolívar En el corazón de Sauvish ¿Y saben qué? Nuestra querida chef consentida Camila Y vamos a tener aquí también En el restaurante Bolívar A nuestro querido Rey Momo Directo de Barranquilla Jairo Cruz Sí, señor El Rey Momo estadounidense Aquí todo comienza En Qué Sabroso Con Reynaldo José ¡Viva Colombia! ¡Uh! ¡Arráncalo! Qué sabroso Conociendo restaurantes Tips de cocina Cocinando con los artistas Bienvenidos a Qué Sabroso con Reynaldo José Y estamos en Bolívar Pero no es el estado Bolívar Estamos en Sauvish En el restaurante Bolívar Pero es más que un restaurante Y por eso está Jairo Nuestro querido anfitrión Muchísimas gracias Jairo Por habernos permitido entrar aquí A tu restaurante Pero me dijeron y me chismearon por ahí Que Bolívar es más que un restaurante Y eso es lo que yo quiero que tú nos expliques Bueno, sí Bolívar es más que todo una fusión De comida suramericana Es un lugar donde sufre una transformación de comida Se vuelve un ambiente festivo Una noche tenemos un grupo de música en vivo Otro día están celebrando muchas cosas todo el tiempo Es más que todo un lugar para celebrar Y si no, la muchacha que acaba de entrar Venezolana, una belleza Gracias Andrea Me dicen que, bueno, exacto Que lo que me ha chismeado por ahí Es que aquí la gente come Pero también rumbea También pasa la fiesta Esa es la idea Salir un poquito del estereotipo de restaurante Solamente para comer e irse No, es para quedarse A seguir disfrutando de la buena música Seguir disfrutando unos tragos deliciosos Una fusión de cosas muy interesantes Muy típica de la esquina caliente de Sudamérica De la zona de Venezuela, Colombia, Perú Bueno, metemos un poquito Brasil Así que siempre está pasando muchas cosas divertidas Me impresiona esto Lo que me gusta es que, a excepción de Brasil Nombraste esos sitios por donde pasó Oliver Y qué nota O sea, que tengas esa fusión Bueno, me dicen Me chismearon por ahí también Que estás casada con una venezolana Ya tú sabes cómo lo traen a uno Sí, más o menos ese es un poquito Por eso la idea de la mezcla de culturas ¿Qué plato colombo-venezolano tienes aquí? Bueno, tenemos el plato típico venezolano Del pabellón cifrino Que en honor a ella le puse cifrino Porque ella estaba muy cifrina ¿De dónde? De Puerto de la Cruz De Puerto de la Cruz De Puerto de la Cruz Está toda la gente de Puerto de la Cruz Lo demás es un poco jugar con la comida La comida de la costa La comida del interior de Colombia La comida... Estar sin límites Tener una cocina muy fresca Muy diferente a lo que de pronto Cada estereotipo de cada restaurante marca Aquí estamos abiertos a encontrar cualquier combinación Bueno, cuénteme Yo, fíjate que aquí tienen un... Este es una bandeja como para picar, ¿no? Exactamente, esa es la famosa picadera Que le llaman en todos los países nuestros Pero aquí la opción que tiene Lo que se ha hecho diferente es Que tú tienes la opción de escoger con qué lo quieres Cómo lo quieres combinar Sí, porque yo creo que ahí tienes almijas Tienes empanaditas Tenemos mejillones, tenemos yuca frita Hay morcilla, hay empanadas colombianas Hay camarones al ajillo Esa es la idea del concepto Es una cocina que es muy libre La salsa también representa en cada uno de nuestros países El ají picante colombiano ¿Tienes el peruano? El peruano, panca peruano Tenemos una salsa, un alioli Que es una fusión de salsa rosada con picante Y la famosa un poquito una guasacaca Podríamos llamarla venezolana, ¿no? Sí, es verdad Así que estamos Mira, hay una de las cosas que Lo estábamos comentando fuera de cámaras, amigos Que generalmente cuando uno viene a South Beach Uno a veces se esprena porque, bueno, no tienes dónde parar Te quieren cobrar 30 dólares por pararte Entonces, sobre todo a muchos venezolanos Que vivimos en el Doral O en el mismo Weston Es que cuando uno viene a South Beach Dices, wow, pero es que tú sabes Para pararse un pato Hay una buena noticia Que yo quiero que tú se las des a todos los amigos Sí, es romper un poquito con los mitos esos De que la playa no es tormentosa para parquear No, ahí tenemos un ballet parking de 10 dólares Por ejemplo, que es muy 10 dólares Solo menciones que vienen para Bolívar También lo de que la gente es la loca Bueno, es un sitio turístico Así que hay que venir abierto A ver gente disfrutando las vacaciones Bueno, y si algo sabemos Los venezolanos es rumbear Igual que los colombianos Pues nos encanta una buena música Nos encanta realmente pasarla bien Y qué rico que puedas venir a comer Y de repente te quedas con tu pareja Te quedas con tu pareja Bueno, mira, la seguimos, ¿me entiendes? Exacto, no, la idea El concepto de Bolívar La idea de Bolívar es trabajar En comer y después no ir Sino que se quede rumbeando Tranquilo, no hay que estar vestido En preferida de relajado ¿Tú sabes quién es relajado también? ¿Quién es relajado? Un abuelo Un tipo da unos consejos Habla de platos Vamos a escuchar A ver qué nos dice el abuelo Dime, abuelo Ah, qué sabroso está Nuevamente con ustedes Nietecitos, bisnietos De todas partes que me están viendo Hoy Hoy Ustedes saben de qué vamos a hablar hoy Acérquense, acérquense Hoy vamos a hablar del bollo Sí ¿Se les está haciendo agua a la boca? Pues sí Hoy vamos a hablar del bollo pelón Qué sabroso Es un plato típico venezolano Que se degusta en todo el territorio nacional Pero antes de hablar de bollo Voy a refrescarme ¿Por qué con estos calorones que están pegando? Ay, cómo no está rozando el cacho Déjame servirme mi agüita Como yo me la tomo en mi palanganita Sí Ay, en mi tinajero sabroso No hay cómo tomarse una buena agua fresca De un buen tinajero Con su permiso Está haciendo mucho calor Bueno, déjeme decirles que el bollo pelón Es bien sabroso Se hace con harina pan Usted lo rellena de lo que quiera Ustedes saben unos bollos pelones famosos Son los de San Felipe allá en Yaracuy Haciéndole honor en San Felipe Un saludo a Felipe A él le encanta un bollo pelón Usted lo puede rellenar allá en San Felipe En el estado Yaracuy Los bollos pelones con relleno de cerdo Son buenísimos Y se acompañan con una buena salsa de tomate Usted agarra la harina pan Y hace como una especie de buzaquita Y ahí les abre un huequito a la bolita Y ahí los va rellenando Y los tapa Y hace un buen guiso Hay unos que otros que le ponen pescado Pero no es el más popular Casi todo el mundo lo rellena Son con su guisito de cerdo A mí me gusta mucho ponerle su ciruelita pasa Para que le dé ese toque de salado y dulce Un buen bollo pelón Resuelve el plato típico venezolano En todos los rincones del territorio nacional ¿Quién no se ha comido un bollo? Y si es pelón mejor Con salsita Ya lo saben Bollo pelón para todo el mundo Un saludo De su abuelo Benito Camelo Gracias abuelito Que el abuelo da tremendo consejo Sí, eso veo Bueno, cuéntame Este Del Del El vino Que estamos viendo aquí Bueno, el vino es una idea Es el vino de la casa La idea nació Bueno, de crear mi propia marca Hurtado Que es el vino que se Que se toma En nuestro lugar Y bueno Están Bienvenidos a disfrutarlo Bueno, pero que rico Fíjense que hasta en Bolívar El propio vino lo hacen aquí Para que ustedes vean amigos Y aquí tengo La bandejita Yo voy a probar Estas son empanaditas colombianas ¿No? Empanaditas colombianas Fritas de carne Excelente Tienes las almejas Es una combinación Sí, la gente puede escoger Las tapas que quieren En su picada Esa es la novedad Y lo interesante de eso Bueno amigos Ya lo saben No vayan a decir Que nosotros no Le pasamos el dato Así que usted La quiere pasar bien Quiere rumbear Hacer fiesta Comer rico Comer sabroso Y de repente Diferente Y de varias regiones Véngase para acá Para Bolívar Y si usted tiene alguna sugerencia Nuestras redes Están saliendo en este momento En pantalla Cualquier pregunta Que nos quiera hacer Cualquier sugerencia Dice yo tengo un restaurante Tal de un amigo Con mucho gusto Lo vamos a atender Y le vamos a responder Bueno Vámonos Y entonces a la cocina Porque me dijeron Que tu chef Mide 3 metros Hemos tenido que traer Cámaras especiales Y todo Porque 3 metros Es muchísimo Así que bueno Vámonos a la cocina A ver Qué nos tienen Y qué nos van a preparar Vamos a ver Si es buena o no Nuestra querida amiga La chef Camila ¿Se dieron cuenta? Camila Ah no Es que no la había visto Vamos a tirar el lomo Y lo vamos a saltear un poco Bueno amigos Estoy con Camila Camila es la responsable De que cuando usted venga a Bolívar Coma sabroso y coma rico Gracias Camila A ti muchas gracias por venir No gracias a ti Por aceptar la invitación De que es sabroso Cuéntame La primera pregunta ¿Cuál es la especialidad de Bolívar? Bueno la especialidad de Bolívar Es el lomo saltado Tratamos de manejar Una tipo fusión La comida Y manejamos Un lomo saltado Diferente a lo que es El lomo saltado peruano ¿Cuál es la diferencia? El lomo saltado Trae papas fritas Nosotros usamos Papas criollas Uy que rico Si señor Y ahora Y otro de los platos Este Más o menos así Insignes de aquí Está la bandeja paisa Típica colombiana Por supuesto Y está también Tenemos una variedad De tapas Donde mostramos Lo típico colombiano Tenemos chorizo Morcilla Chunchullo Bueno Yo me imagino Que eso es en la parte De la noche Porque me han dicho Que en Bolívar Una de las cosas sabrosas Aquí en South Beach Es que rumbean Rumbean Es que están en la fiesta En la noche Y ahí es donde piden Más tapas ¿No? Sí señor Más que todo Tú sabes Un secreto aquí No se lo digan La tapa que más piden ¿Cuál es? Es que tiene siete Para escoger Entonces Más que todo Piden chorizo Carne Pollo Morcilla ¿Cuántos años Tienes tú Como chef? Siete años ¿Siete años? Ahí chiquita Al pesito Era como quince ¡Eh! ¡Chany, mamá! Cuéntame algo ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Cordon Bleu Perú ¡Ay! Que una otra Estudié allá Hice una maestría En comida fusión Peruana ¿En comida fusión peruana? Sí señor Uri, qué interesante Estás en un restaurante Que tiene fusión Tiene de todo Tiene de todo Un poquito ¿Vieron que hay una fusión venezolana También por ahí? Sí señor El restaurante Tiene la característica De ser colombiano Peruano Y venezolano Un poco de venezolano Es una buena alternativa De verdad que nunca Nunca habíamos tenido Un programa Donde existiesen Esas tres fusiones Sí señor ¿Y la que más te gusta A ti es A modo de secreto? La peruana ¿Qué plato más te gusta? El ceviche El ceviche No, el ceviche Nos encanta Bueno Camila ¿Qué es lo que nos vas a preparar? Nos vas a preparar Un lomo saltado Un lomo saltado Pero típico colombiano ¿Típico colombiano? Sí Vamos a ver Entonces los dos nos vamos a la cocina A preparar ese lomo saltado ¿Y tú crees que me vayas a convencer De que me lo comas? Estoy totalmente segura De que te va a encantar ¿Seguro? Sí señor Vámonos entonces a la cocina Allá nos vemos Allá nos vemos Y en la cocina Con nuestra querida amiga La chef Camila ¿Se dieron cuenta? Camila Ah no Es que no la había visto No mentira Es con mucho respeto No te preocupes Y mucho cariño mi amor De verdad Nuevamente mil gracias Por habernos abierto las puertas Y que nos vas a hacer Un lomo saltado Sí señor Un lomo saltado Lomo saltado ¿Eso es típico? Es peruano Pero aquí se hace típico colombiano Le dan el toque colombiano Interesante Es una fusión bien interesante Sí señor Manos a la obra Los ingredientes son Bueno tenemos Lomo Cebolla Cebolla de verdeo Tomate Cilantro Papa criolla Vino rojo Soya Y vino blanco Te repito Vino rojo Sí señor Ajá Salsa soya Vino blanco Y está todo Ok Listo Manos a la obra Manos a la obra Yo me pongo por aquí Sí cuidado Porque esta cocina Y ese sonido peculiar Siempre de las cocinas Que es la campana Pero este calor amigo Está intenso aquí Esa es una de las cosas Que yo admiro Es realmente el calor Con que tienen que trabajar En la cocina Yo me voy a poner De este lado Y yo te lo voy pasando Dime que te pasó Bueno primero tiene el aceite Vamos a tirar la carne Vamos a pasarme la carne Le paso la carne Por aquí Sí señor Yo soy tu asistente Vale listo Ah tú me vas diciendo Y yo te voy pasando Está tirándolo ¿Ese qué carne es? Es lomito Lomito Ok Vamos a saltar Perfecto Esto es el típico bol Que usan Para hacer comida Tú sabes ¿no? Sí señor El bol Vamos a tirar el lomo Y lo vamos a saltear un poco Ok Saltamos el lomo Perfecto Luego me vas a pasar Por favor ¿Y qué te pasa? La cebollita morada Pasamos la cebollita morada Vamos a saltear esto un poquito Vamos a saltear esto un poquito ¿A qué te pasó? Esa agüita que le ponen Le puse aceite Aceite Vamos a pasarle bien el aceite ¡Ah! El aceite Vamos a saltear esto un poco Hemos saldado desde el restaurante Bolívar Vas a pasarme por favor ¿Ese es qué? ¿El aceite? Este es el vino rojo Ah ese es vino rojo ¿Cómo sé yo? Vino blanco Vino blanco Pásamelo Pásamelo Está bien Vino blanco Vino blanco El orden de los factores Vamos a plantear Cuidado A ver Vino blanco ¿Te imagino que lo vende? El vino tinto El vino tinto rápidamente Ya yo le leo la mente La soya la necesitas Pásame la soya de una vez Miren muchachos Yo me adelanto Me prendí la receta Así todo salteado Oye Guau Los olores Tomate 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 Tomatico Aquí está el tomatico Fantástico Rápidamente Usted pida por esa boquita Que yo comparto Pásame la cebolla verde Por favor Cebolla verde Cebollín para nosotros Cibulé ¿No? Cibulé 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 ¿Cuál? La papita colombiana Papita colombiana Papita colombiana Está rico ¿Ese es la colombiana? Y el cilantro Por favor El cilantro Pica pero no tanto El cilantro Me encanta de ayudar En la cocina Porque no pica ¿Y estamos listos Para emplatar? Ya estamos Bien Si no me pidas Que es más nada Porque lo que te puedo pasar Serán los platos vacíos Ahora Pásame el plato Vamos a emplatar El plato Vamos a emplatar Ajá Pero Emplatamos aquí Bueno Lo ponemos aquí Sí señor Emplatemos ahí Vamos a abrir espacio Por aquí Para emplatar ¿Listo? ¿Estamos listos? Vamos Vamos Rápidamente Rápidamente Ponemos aquí Ok Vamos a emplatar Esto es lo que me encanta De un programa En vivo Así en la cocina Con ese calor Y estamos desde El restaurante Bolívar Con nuestra querida amiga La gigante Camila Camila Ok Camila Listo Vamos a terminar De emplatar acá Y listos para Servir Y para que comas Y pruebes Por favor Perfecto Vamos a arrimar esto Por aquí Listo Para que lo pueda Agarrar la cámara Pero yo Yo mientras usted Termina de emplatar Ok Yo me voy a ir a sentar Vaya A esperar Este plato suculento Que se llama Lomo saltado Lomo saltado Así que yo me voy Y ya yo vengo Bueno Allá nos vemos Bueno Aquí estoy esperando A mi querida chef Vamos a ver Camila Cómo le quedó Ese plato El lomo salteado Vamos a ver El lomo salteado ¿No? Si señor Pase pase Mira te lo traje aquí Ay que bello Y de regalitos 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 Por favor Honor Que me vas a hacer Conmigo Pero primero que todo Salud 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 Y Vamos a probar esto Porque se ve muy bueno Por favor Vamos a probar el lomo Rico Con la papita Sí Con la papita Excelente De verdad Excelente Y las empanaditas Con su permiso Pero que me encanta Aquí este programa ¿De qué son? De carne, de pollo Y de queso ¿Cuál te gusta más a ti? La de carne ¿Este es de carne? Sí señor Yo le hago la caza a usted Mi amor Lo que usted me diga Con esa boquita Me encanta Me encanta Bueno amigos Vámonos a unos interesantes comerciales Son estos que están saliendo aquí Gracias mi amor A ti Muchas gracias Riquísimo Nice Y comienza la cámara viajera Entre la 107 y la 58 Todo el mundo cuando dice ¿Dónde está Sedano? Ya ustedes me entienden Vamos a descubrir Qué sitios interesantes hay aquí Para comer Para tomarse un café Para comerse un helado Para pasarla bien Síganme Aquí estamos llegando Miren, miren Esta terraza amigos Qué sabrosa se ve Vamos a descubrir Vamos a descubrir Vamos a... Ah, claro Tenía que ser Esto es Ajiaco Ajiaco papá Viva Colombia Síganme Colombia Bueno, vamos a ver Yo me imagino Si estamos en Ajiaco Una de las cosas Que deben de vender aquí Es un Ajiaco O sea, que tenemos que degustar Un Ajiaco Vamos a ver Buenas, buenas ¿Cómo están? Bien Me dijeron que aquí Y que Venden un Ajiaco buenísimo Buenísimo Seguro O sea, que si yo me siento Ustedes me van a traer Un Ajiaco Para probarlo Por supuesto Sí Bueno, ¿qué tal? Si me lo traes tú mismo Imagínate Qué más quieres Uy, es que estaba viendo Todo lo rico que tienen aquí Mírame esto Qué rico Qué sabroso Aquí tú imagínate Mi compañía de Victoria Para degustar ¿No? Vean esto Es un Ajiaco Amigos Y yo Al estilo colombiano Un saludo a todos Nuestros hermanos colombianos Vamos a probar aquí Vamos a probar Vamos a probar Uy, esto se ve muy rico Esto se ve muy rico Uy, no, no, no Para ver Para ver Para ver Vean ustedes Prueba Victoria Prueba eso Esto está delicioso Amigos Esto está delicioso Está bueno Y pensar que yo me tengo que ir A seguir probando cosas espectaculares Que uno puede conseguir En este shopping Y ustedes ven así Porque ahorita que estamos en época de lluvia Qué rico De verdad Tomarse un buen Ajiaco ¿En dónde? ¿En Ajiaco? Vamos Vamos a ver qué hay Del otro lado Así No voy a pensar que me lo voy a robar Vamos a ver qué seguimos Encontrando por aquí Bueno, vamos a apurarnos Porque creo que va a llover Este es el problema Bueno, ustedes saben que en el Doral siempre llueve Y en época de verano Más todavía Así que vamos a apurarnos a entrar Wow Esto me da nostalgia Porque Los Roques Es uno de los lugares paradisíacos De Venezuela Yo creo que este lugar Es como colombo venezolano Bueno, vamos a ver Wow, qué espectacular Bueno, vamos a ver lo que conseguimos aquí A mí me chismearon Y que aquí sirven la mejor mojarra Con un chef Porque yo investigué Uno de los chefs que va a dar mucho De qué hablar Es un chavo que tiene 21 años Vamos a ver Si él hace la mojarra Como tiene que ser ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien Gracias, vale Mira, me dijeron Y que tú haces una de las mojarras Más espectaculares Del sur de la Florida Ah, así dicen Bueno Vamos a degustarla entonces Ah Dale, gracias Vamos a ver si es verdad Vamos a sentarme A esperar esa mojarrita Wow Gracias Vean Por favor Si pueden tomar Vean el crunch Que se siente Nada más Cuando ustedes noten esto Es importantísimo Este sonido Miren Miren que rico Vean el color Vean el color Que sabor convivido Mira Entre la 107 Y la 58 Bueno, entonces Vamos Aquí en este shopping Los roques Esto está espectacular Y nosotros seguimos Seguimos Porque va a llover Vénganse Buenas, buenas Bienvenido Bienvenido Que bueno que van a comer rico Bueno Y seguimos Vamos a ver amigos En este shopping Todavía no llueve Eso es bueno Todavía no llueve Vamos a ver Que conseguimos Porque Generalmente Me dijeron también Que hay un maestro parcelero Si señor Hay un señor Que está en un sitio Que se llama La Vía Benito Y usted El mejor profiterol Lo va a encontrar En la Vía Benito Vamos a ver Si es verdad Y usted se puede tomar Un buen café En la Vía Benito Vamos a ver si nos dejan entrar Vía Benito Bakery Italian Deli Oso de mío Oso de mío Que aquí tiene Por eso todo el mundo Viene para acá La torta de profiterol Miren Es esta La que yo le estaba hablando Todo el mundo viene Por esa torta de profiterol Pero nosotros Vamos a degustar Un profiterol Y vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Lo que nos dicen Que los profiteroles Son buenísimos Uy gracias Vamos a ver Vamos a ver Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito ¿A qué venezolano No le gusta el profiterol? Este trabajo Este trabajo de verdad Que bueno De verdad que bueno Vía Benito Los mejores profiteroles Y si se quiere tomar un café Aquí también Se puede tomar un café Pero nosotros Vamos a seguir Descubriendo sitios Que hay Entre la 58 Y la 107 Vamos a ver Porque me dijeron Que después de un buen profiterol Es que yo tengo Así como Yo no sé Ansia Pero hay muchos Muchos sitios aquí Vamos a seguir descubriendo Porque allá en el fondo Allá en el fondo Se ven una cantidad de sitios Así que Ustedes y nosotros En la cámara viajera Vamos a seguir Descubriendo esos rincones Que usted Quizás los tiene Al lado de su casa Y ni se entera Vamos a ver Llegué 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 Adoro Ay yo Que un profundo Llegué Ustedes saben como No Más Un saludo a mi mamá Tengo ansia Tengo ansia De comer un yogur Porque me dijeron Que aquí va a haber Unos desayunos espectaculares Crepes Y waffles Imagínense Venir a desayunar para acá Y además Usted se puede tomar un café Y además Puede degustar Uno de esos salados de yogur Que tienen unas fruticas espectaculares Vean todo esto que le pueden poner Ustedes Amigos Vean estos colores Todo lo que le pueden poner Miren la frutica Pero déjame ver Yo quiero Yo quiero A ver Yo quiero Me das uno De a ver A ver A ver Me dijeron los waffles Dame para probar un waffles Y me preparas uno Te lo dejo a tu gusto El que más te pidan ¿Cuál es el que más te piden? Fresa con piña Fresa con piña Dámelo con fresa con piña Ay Mira con fresita La verdad que pensar Que por esto le pagan a uno Por este trabajo A ver Mmm 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 ¿Yael? ¿No? Mmm 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 Servilletica Mmm Vean este Vean este Y además usted Miren todos los helados que pueda Vamos a ponerle heladito Vamos a ponerle helado Miren que rico Vean que rico Vean que rico Cucharita, cucharita Vean Mmm Ah Cucharita, cucharita Una cucharita Y usted puede pedir un café Recuérdese Estamos en John Fruz Doral En el Doral Mmm No, no Esto es espectacular Digo Mmm Que mejor que nuestro invitado Sea El Rey Momo Uy Si estamos aquí De Rey a Rey Como la pasa de mal El Rey Momo Que sabemos que la pasa Muy bien Es sabroso Bueno y tratándose de que estamos en un restaurante Con una fusión colombiana Que mejor que nuestro invitado sea El Rey Momo Uy, si estamos aquí de Rey a Rey Reynaldo Rey Momo Si señor Bienvenido Rey Momo Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Sabemos que tu agenda es apretada Porque una de las cosas que tiene que estar haciendo el Rey Momo Es ir a fiesta Y bueno ¿Para qué se levantar? Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que hacerlo Señores Nuestro invitado El señor Jairo Cruz Empresario colombiano Y a mí me llamó mucho la atención Jairo Porque una de las primeras preguntas que te tengo que hacer es ¿Qué requisitos necesita cualquier persona para ser Rey Momo? ¿Cómo vinieron contigo para ser Rey Momo? Bueno pues soy Rey Momo del Carnaval de Barranquilla El título es Carnaval de Barranquilla USA Rey Momo de los Estados Unidos Soy el representante de los barranquilleros Para ese Carnaval de Barranquilla Entonces el año pasado Yo estuve colaborando con el Rey Momo anterior En su comitiva Y me propusieron Que si quería postularme para Rey Momo Y entonces hay un comité Y escogieron mi nombre Lo primero que hice fue preguntarle a mi esposa A mi familia Si les parecía Me dijeron que sí Y entonces acepté este reto Ahora Pero Hay algunas condiciones que son requeridas para ser Rey Momo Cualquier persona puede ser Rey Momo O necesitan tener algunas cualidades para poder ser Rey Momo Bueno lo principal pues Tener el tiempo No lo tanto Principal que sea barranquillero Que le guste el Carnaval Que le guste el folclor Que sea una persona alegre Extrovertida Si sabe bailar ayuda muchísimo Y Más que todo Que sepa convocar Que pueda convocar Que hay que tener carisma Para poder convocar a las personas Y darle alegría a las fiestas Que es el Carnaval Te hemos visto en En varias imágenes Este Hemos visto como 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 la pasa de mal El Rey Momo Porque sabemos que la pasa muy bien Pero Aparte de la De la rumba De la fiesta En que más puede colaborar El Rey Momo Colabora con alguna fundación Colabora visitando algunos hospitales Porque Tu mismo lo has dicho Tu llevas alegría O sea el Carnaval es alegría Correcto En que colabora El Rey Momo De Barranquilla Este para llevar alegría A otras personas Bueno mira Nosotros estamos colaborando Con todas las fundaciones Con obras caritativas En diferentes eventos Hemos participado En desfiles Festivales Estuviste en el desfile Del Doral En el desfile De Mis Universo De Mis Universo Estuvimos Gracias a Dios Pude estar encabezando La comitiva De la reina De la reina De Colombia Que fue coronada Mis Universo Nuestra Paulina Vega Barranquillera también Entonces yo estuve Abriendo el desfile Con la comitiva De Colombia En ese desfile Que se hizo en el Doral Hay un rumor Que se corre por ahí Que dicen que este Ha sido uno de los Rey Momo Que más bulla ha hecho Que más cosas ha hecho Hasta un video Hiciste ¿no? Si Tuvimos un video musical La agrupación Monofónicos Me cedió los derechos De su canción Cantar pa' mi pueblo Esa banda La cantan Con una voz femenina Y un gran amigo mío Gabriel Narváez Prestó su voz Para hacerla Con voz masculina Y entre mis amigos Y todos Pudimos sacar Este video musical De Cantar pa' mi pueblo Adicionalmente Lo que te digo Un Rey Momo También tiene que promover La expresión artística Y cultural Y a la banda Monofónicos La pudimos traer Al festival De la calle 8 No, no Y te debes sentir Muy orgulloso Porque estás promoviendo Aparte de Barranquilla Colombia Tu país Correcto Siempre promoviendo El talento nacional Y el folclore Ahora ¿Te eligen en febrero? No, ya ¿Qué mes te eligen? No, el Rey Momo Me dijeron desde el año pasado Como en octubre ¿Cuánto tiempo tienes Exactamente Siendo Rey Momo? Bueno Me coronaron En los carnavales Normalmente Son entre febrero Marzo Exacto Los carnavales Terminan el miércoles De ceniza Antes de Terminan el miércoles De ceniza Antes de la cuaresma Ahí es donde Son sábado, domingo Lunes y martes Y terminan el miércoles De ceniza Entonces Los carnavales Comienzan desde El 8 de diciembre Que es una fiesta La fiesta de las velitas En Barranquilla Entonces En la fiesta Del 8 de diciembre Fue mi coronación Fue con Wilfrido Vargas Y con un grupo Vallenato Y luego Esa fue la coronación Y ahí empezaron Bueno Yo quiero invitarte Porque tú sabes Que producción A mí me pone un reto Igual que Que te lo vamos a poner a ti A mí me ponen un reto Y en esta oportunidad Vean el reto que me pusieron Bueno En esta oportunidad No me la pusieron tan fácil Porque hay que usar Mucho la creatividad Producción me pide Que haga Distintas arepas Pero que haga la arepa De una manera diferente Y de un color diferente Que haga como una especie De arcoídez de arepa Algo divertido Acepto el reto Vamos a ver Que solución Bueno Vamos a hacer unas arepitas Harina de maíz precocida Amarilla Harina de maíz precocida Con chía Harina de maíz precocida Con cilantro Y harina de maíz precocida Con pimento Aceitunas Chía Chía Cebollín Con el cilantro Pimentón Emboplas O Plastic wrap Ok Agregamos Ponemos una tabla Y fíjense que le estamos poniendo La masa Eso que pusimos Ese spray que ustedes ven Es para que no se pegue Le ponemos un poquitito Más de chía Es la harina de maíz precocida Como si estuviera haciendo Usted una arepa Pero yo uso un cilindro Para hacer como unas mini arepitas Unas conchitas Que quieren como unas conchitas Mucho más rico Y aparte es bien Bien divertido Hacer esta receta Las vamos separando El emboplas Ayuda Fíjense A despegarlas Para que nos sea más fácil Al presentarlo Ahora tenemos La harina de maíz precocida Con pimentón El agua del pimentón También la pone De ese color Anaranjado Le ponemos Le agregamos Más trozos de pimentón Porque es Vienen quedando Bien rústicas Es lo rico De esta receta Las separamos Las presentamos Ahora tenemos La harina de maíz precocida Con cilantro Y la hicimos En el agua de cilantro Usted en Chosterizer Le pone el cilantro Y ese mismo Le va a hacer Un agua verde Y por eso Este color Vamos a Sacarla Con el cilindro Que vean Vean que bello queda Ahora Tenemos la de aceitunas Fíjense que El color amarillo Y las aceitunas Que sean rellenas Si no tienen rellenas No importa Pero lo importante Es que le ponga aceitunas Para cuando se la vaya A comer Sea diferente Totalmente a la otra Fíjense que Tenemos variedad Las vamos a poner En una plancha caliente Pónganla a fuego lento Para que no Las vayamos A quemar Vean Ahí tenemos Todas colocadas Ahora procedemos A voltearlas Miren que lindo Miren que lindo Ok Vamos a poner En un plato Alfalfa alrededor Como si fuera Un nido Y vamos A proceder A colocar Nuestro arcoiris De arepas De tapitas De arepa Tres Cuatro tipos De arepa Diferente Le ponemos Un toquecito De queso Jamón Y miren que lindo Queda Buen provecho Vieron que divertido Se puede tornar El hacer Simplemente arepas Pero quizás De una manera Diferente Y de colores Diferentes Espero que les haya gustado Y será hasta la próxima Oye te quedaron Bien bacanas Esas arepas Esas arepas De arcoiris Ah viste Que uno le mete En la cocina También Ajá ¿Cuál es el reto Que tú tienes? Me dijiste Que me ibas a impresionar Bueno yo también Sé hacer arepas Voy a hacerme Unas arepas Enseguida Ya vas a ver Eh Pero bueno Y el rey momo ¿Dónde se fue El rey momo? Ay ya sé ¿Será que está Escondido en la cocina? Vamos a ver Oye está bueno Este queso blanco Esto es horrible Esto está horrible Es muy malo Mentira Mentira Excelente Excelente Bueno estamos Con Jairo Cruz Nuestro rey momo Que nos va a hacer Ese reto colombiano Algo de tu tierra Colombia Cuéntanos Pues bueno si mira Yo te quería hacer Unas arepas de huevo Pero no tengo huevos Entonces te voy a hacer Unas arepas de choclo Arepas de choclo Manos a la obra Mira Vamos a nombrar Los ingredientes Ajá Los ingredientes son Maíz dulce Harina de maíz dulce Leche Agua Suero Queso fresco Y queso rallado Y azúcar Y sal Al gusto Correcto Ok Entonces Echamos la maíz El amasa La harina La leche El agua Vayan agarrando datos En su casa Y bueno En Venezuela Saben hacer muchas arepas Esto es muy parecido A la cachapa Exactamente Yo te iba a decir Una especie de cachapa Es parecido No es lo mismo Porque la nuestra Queda un poco más gruesa Y es más Más consistente La masa Y más dulce También Ya Hoy vamos a comer Una arepita de choclo Mira mientras tanto te quería mostrar Mi mochila Mi mochila es original Guayú De los indígenas Guayú Y el sombrero también Pintado a mano Originalmente Especialmente para mí De la región De la Guajira Una fusión Colombo-Venezolana Correcto Los guayú Están en la Guajira Entre Colombia y Venezuela Correcto De verdad que me encanta El atuendo Ahora esto lo usas Para cuando es Para la cocina Porque el rey momo Tiene varios trajes Claro Un traje para las entrevistas Otro traje para la cocina Y cuál es el traje Para la playa Esta mochila Esta mochila Me acompañó Al carnaval de Barranquilla Allá en Barranquilla En todos los desfiles Para poder guardar Todas las cosas Y muy colorida Y siempre me la han admirado Por las calles de Barranquilla Estuve en la vía 40 En el cumbiódromo Que no De verdad que es Una experiencia increíble Correcto Bueno mira Hay que mezclar viendo esto De lo que tú estás haciendo eso Yo te voy cayendo a pregunta Uno de los recuerdos Hasta ahorita Porque todavía te falta Como que entregar tu corona Así se dice ¿no? Sí Entregar tu banda Entregar la corona Uno de los recuerdos Más bonitos que has tenido Hasta ahorita ¿Cuál ha sido? De tu Bueno no Definitivamente De tu reinado Definitivamente Estar en el carnaval de Barranquilla Y compartí carroza Con Twister el rey Que resultó ser la canción Del carnaval de Barranquilla Con su canción La espelucá Que viene siendo Lo del año pasado ¿Te acuerdas? El cerrucho Bueno la de este año Es la espelucá La espelucá Y conocí a Twister Y lo trajimos también A la calle 8 Que no Al festival de la calle 8 Entonces Ahora yo creo que hay que darle Unos créditos a Natalia Cruz Natalia es excelente Este Una mujer de impacto Una mujer de impacto Ella está en primer impacto En el canal Univision Univision Que siempre la vemos Ahora ¿Cómo te aguanta Natalia? Porque yo me imagino Que tú te Tú te Bueno Te vas de tu casa Y regresas más tarde Por todas las fiestas Y todas las parranas No, no Yo te digo Lo primero que yo hice Para poder ser Raymond Fue pedirle permiso a ella Y decirle Y ya después Ya que me dieron el permiso Ya ni modo Ni modo Te la tienes que calar Sí, sí Un saludo a Natalia Excelente talento Que tenemos Bueno colombiana ¿De qué parte es Natalia? También de Barranquilla De Barranquilla también También fue conmigo Al carnaval Y un reportaje Para primer impacto Sobre el carnaval Se le fue muy bien Qué bueno Bueno, mira Ya está Ya está aquí Esto bien amasado La masa para las harinas Ok La harina de maras Vamos a poner por allá Ok Ahora lo que procedemos Imagino que ponerlo En la planchita En la planchita En la parrilla Que esta parrilla ya está Póngalo ahí Que yo me quedo por aquí Viendo a ver Cómo va a quedar eso Toca a ver Si está bien caliente No, que va Entonces vamos a hacer La arepa Ok Vamos a poner otra Por aquí De repente Vamos a hacer dos Sí ¿Cómo va a quedar Esa arepa Es como Arepa de choclo No es cachapa Es arepa de choclo Es que cuesta Con uno El venezolano Que vea eso Va a decir No, es una cachapa Arepa de choclo Ok Ahí esperamos Entonces Vamos a ponerlo Por aquí Ahí esperamos Ahora Yo te quiero preguntar algo ¿Tú le has hecho Unas arepas de choclo A tu mujer O es que eso es puro show Que tú estás haciendo aquí Para que es sabroso No, no Yo le hago arepa de choclo La arepa de huevo Nosotros también tenemos Una arepa Que si la rellena Es la arepa venezolana Para nosotros Explícame Porque nos dejaste así Arepa de huevo ¿Qué quiere decir? Una arepa Le pones el huevo encima Claro, no La arepa de huevo Haces la masa Pero no con masa dulce Sino con masa de sal Puede ser blanca o amarilla De nosotros normal Sí, pero tiene que ser más gruesa Más gruesa Pero esa la pones a fritar La tienes que Que se abombaba No me acuerdo La arepa sencilla La arepa sencilla La arepa sencilla con anís Con anís Bueno, esa arepa también Esa es arepa frita Para que vayan entendiendo Pero entonces le pones El huevo adentro Lo importante es que Cuando el huevo esté adentro No se salga, ¿verdad? Correcto O si se sale el huevo Es un desastre Correcto Y no hay nada mejor Que dormir A la arepa de huevo Ah, menos mal Claro, claro Sí, claro, entiendo Bueno, bueno Vamos a ir Bueno, todavía Todavía eso le falta O ya Vamos a revisar aquí A ver cómo está No, todavía le falta un poquito Le falta un poquito Le falta un poquito Le falta un poquito Para que esté Para que esté Consistente Pero con el reloj Del tiempo Vamos a ver Cómo quedan Estas arepas de choclo Con mi querido amigo El rey Todo Yo le voy a pasar a usted Mi querido amigo Páseme un plato ahí Ya, mira Vamos a ver Porque esto se ve muy bueno Las arepas de choclo Pero habla como paisa Que tú sabes hablar como paisa Arepas de choclo Papá Eso más que rícura Mira, maestro Para que usted Chupe los dedos Como le dicen Compre las cositas Compre mis cositas Yo lo trato bien Ahora Vamos a ver Que le ponemos Bueno, entonces mira El suero Vamos a servir Un poquito de suero Que esto es como una crema Agridulce El quesito blanco Quesito rallado Si me vas buscando Por favor Un cuchillo Un tenedor Porque la parte Que más me gusta Es la que viene Que es la de gustar Y quesito fresco No, tranquilo Se lo podemos poner aquí Vamos a ponerle Mira, mira, mira Esto se ve rico así Le ponemos una por aquí Le ponemos otro por aquí Listo Quesito fresco Bueno Un aplauso Amigos Porque hizo el reto Un plato Este No, no Ponlo allá Ponlo allá Ponlo allá Un plato Colombiano Debo el mejor momento De todos El momento De degustar Vamos a ver Porque esta es la parte En que tú dices Le habrá quedado bien Tranquilo Tranquilo Que ahí Vamos a ponerle Y mojalo un poquito En suero Claro, papá Tranquilo Que esto es como si fuera Una cachapita Que no es cachapa Que es arepa choclo O sea, papá No más Juste ahora La boca lentamente Y así Así Usted vaya saboreando Que yo lo voy probando Aquí en el restaurante Bolívar Oye, está bueno este queso blanco Esto es horrible Esto está horrible Es muy malo Mentira, mentira Excelente, excelente No, no te vuelvo a hacer Aria, pan Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación del programa Muchas gracias A mí me regaña Porque me meto Las cosas muy Mira Una invitación Si no pueden ir A los carnavales De Barranquilla Pueden ir a Miami Porque allá también Tenemos carnavales O sea que El carnaval de Barranquilla Quien lo vive Es quien lo goza Tanto en Barranquilla Como en la Arenosa Eso Cuídense mucho Será hasta la próxima Gracias Oye, qué señor Está casada Está casada o no es certera Está casada Está casada Sí que es certera Todo el amor es un igual Qué horror Este programa fue presentado Por El Parador Restaurant Una de las cantinas Más grandes de Miami Picata Gourmet Ahora con todo lo que necesites Para tus fiestas Bolívar Rest Lounge Cuna Star Autodetailing Techie Films Y el Punto Producciones Soluciones Audiovisuales Qué sabroso Conociendo restaurantes Tips de cocina Cocinando con los artistas Y los consejos del abuelo Día gastronómica Con Reynaldo José Qué sabroso